Mi comandante en jefe, los hombres y mujeres que conformamos esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, socialista, antiimperialista, revolucionaria y sobre todo chavista, nos sentimos agradecidos y muy orgullosos por esta orientación libertaria que usted nos ha dado en la mañana de hoy, orientación libertaria que seguro estoy, estuvo orientada por el espíritu del gigante, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Es por ello que nosotros, para materializar este agradecimiento, quiero en nombre de todos los hombres y mujeres de esta gloriosa Fuerza Armada, hacer la entrega de esta imagen, la imagen de este hombre libertario, nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que en ella viene enmarcado lo que usted nos ha dicho, viene enmarcada la unión, la solidaridad, la lealtad, la disciplina, la ley, el orden, el gran humanismo y el gran amor que él sembró y estará por siempre en nuestros corazones. Mi comandante en jefe, se la entrego con la mayor humildad, con el mayor cariño, pero sobre todo, con ese sentimiento de todos mis compañeros y compañeras, con la mayor lealtad de un soldado hacia su comandante en jefe, se la entrego en nombre de todos ellos. Nosotros seguiremos siendo leales a esa memoria de nuestro libertador Simón Bolívar y de esa voluntad que plasmó para entregarle el testigo de las riendas de esta patria a usted, la cual, seguro estamos, llevará con los mismos principios de honestidad, lealtad, sinceridad, disciplina, ley y orden, para el bien de la patria, del pueblo venezolano y de todas sus instituciones. Reciba a usted, mi comandante en jefe. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Bueno, antes de despedirme, apenas termine esta palabra, salgo volando para Maracay. También una ciudad militar, de la familia militar venezolana. Quiero agradecer la entrega de esta obra de arte tan hermosa. Ahí está Chávez como que nos hablara, ¿verdad? Con esa mirada vigilante, centinela de la patria. Y quiero anunciarles a ustedes que el sábado que viene vamos a tener un acto especial, porque el sábado es el día de la dignidad nacional de la resurrección y es el día de la milicia nacional bolivariana. Y ese día va a ser el día que hemos escogido especialmente. Ustedes pueden ir informando ya algunos avances para el lanzamiento oficial de la gran misión, soldado de la patria, negro primero. Que fue una de las últimas órdenes que nos dio el comandante supremo Hugo Chávez. Así que el sábado nos volvemos a ver. Ustedes estarán en su misión del Plan República. Nos veremos por vía de televisión. Hasta el sábado. Hasta la victoria siempre, compañeros. Señoras y señores, en nombre de...